Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 10 de abril de 1847, nace en Hungría Joseph Pulitzer, periodista nacionalizado estadounidense. 1861, comienza la guerra de sección norteamericana entre los estados del norte y los del sur de la Unión. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy.